¿Conocéis a Edward Hopper, el pintor? Pues imaginad. Se ven diferentes las ciudades cuando hemos estado en ellas, cuando son un trocito de nosotros que nos alimentan las biografías sin querer. Se ven diferentes las postales cuando son las fotos que nos alejan de lo que fue ese instante. Los mapas que se acumulan en el cajón nos ven diferentes los recuerdos. No puedo leer un verso de Gea, una frase de Machado, o un fragmento de cualquier poeta sin recordar mis pasos por sus tierras. No puedo dejar mi mente en blanco y evitar los pozos que miraron mis días posteriores al regreso, en el querer volver o simplemente en el intento de poder olvidarlos. He comenzado a tener miedo a las habitaciones de hotel y a los viajes programados. Estoy empezando a tener miedo de los planes y de las promesas. Sentarse, pedir un café y aferrarse al azucarillo en la búsqueda de la frase que me arregle el día. O simplemente que me ayuda a poder disfrutar sin prisas por tener miedo de la silla vacía. He comenzado a tirar papeles, a castigar maletas y a regalar los souvenirs que me aterraba en la oscuridad de mi cuarto, retornando a las calles donde fueron comprados. Ya no puedo ponerme ese vestido que lució para ti aquella noche, o el tornil de labios que se borró con la aspereza de tu boca barbada, sin que me supongo una corrida de rímel por la lágrima rabiosa que contiene centenares de historias sin protesta. Soy incapaz de pensar a largo plazo, escribir otro texto, escuchar esa canción o repetirme a la lectura donde inevitablemente llego a tu encuentro. Estoy empezando a no parecer contenta, a lucir por costumbre una...